Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día y no sé por qué No existen en hacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser esta situación Sin deberte dar no hay escondidas, no puedes seguir Me ganas sin querer mi vida y hoy te voy a estar de mi lado Con otro querer, venías que yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando, soñando que tú estás a mi lado Porque siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, alegra Y así yo vivo soñando, soñando que tú estás a mi lado Tú siempre a mi lado, no te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo y hoy que estoy en agonía Te recordaré, nunca olvidaré Que te perdí, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré Que te perdí en mi mirada a través de mí No voy a saber cuánto te amaba, hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, alegra Y así yo vivo mi vida, alegra Y así yo vivo soñando, soñando que tú estás a mi lado Y así yo vivo mi vida, alegra Y así yo vivo soñando, soñando que tú estás a mi lado Y así yo vivo mi vida, alegra Y así yo vivo soñando, soñando que tú estás a mi lado Y así yo vivo mi vida, alegra 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 Vuestro alma recordaré ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!